Hola amigos, mi nombre es Cristian Puga, líder y cantautor de Los Ladrones Sueltos de Argentina. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos mis amigos de Ecuador, Quito, invitarlos para este viernes 21 de abril a la discoteca Hashtag, donde va a estar la Old School 90 Party, donde van a sonar los temas clásicos de los 90 y se va a presentar esta nueva canción que se llama justamente Bienvenida a los 90. Con todo cariño de Argentina, un fuerte abrazo de Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos, y nos vemos pronto.